Tras cinco años de espera, se lleva a cabo la rehabilitación de la entrada a la comunidad estudiantil de la Escuela Primaria Benito Juárez y Vicente Guerrero. Para que esto fuera posible, se necesitó la ayuda del delegado de Gobernación, licenciado Juan Rivera Trejo, quien nos comenta al respecto y acerca de próximos beneficios para esta institución educativa. Fíjate que hace aproximadamente cinco años, nos comenta la maestra, que tuvieron que tirar toda esta parte para el tema de meter unas aulas móviles. Entonces, después, porque son unas aulas muy grandes, entonces no había manera de entrar. Entonces tuvieron que hacer una entrada provisional por la parte de atrás de la calle Emiliano Zapata y pues las directoras creen que era muy peligroso. Es una avenida de mucho tránsito de vehículos. Entonces, pues fue una gestión que ellas realizaron y bueno, pues el día de hoy ya está terminada, ya se inauguró y ahora ya van a poder entrar por esta calle que está. Aparte es donde, de forma clásica, todos los niños han entrado siempre porque permite que esta calle que es menos transitada en el momento de la entrada o de la salida de la escuela, se pueda cerrar la calle y ya los niños puedan salir con más seguridad. Pues mira, todo fue a través de gestión y afortunadamente las directoras de la Benito Juárez y la Vicente Guerrero pues no se cansaron de tocar las puertas de las delegaciones del Estado estatales y bueno, pues afortunadamente yo también me puse a tocar las puertas a través del gobierno del Estado y mira, el día de hoy ya está terminada la obra. No sé sinceramente exactamente el monto, pero lo que sí sé es que ya tenía cinco años que estaban en proceso de solicitud y solicitud y hace unos cuantos días que se acercaron a nosotros y el día de hoy ya está realizada. Fueron aproximadamente tres semanas. Bueno, lo que pasa es que nosotros pues a través de la Secretaría de Gobernación pues coordinamos muchas cosas. Tenemos muchas áreas de servicios porque pues está la Delegación de Desarrollo Rural, de Movilidad y Transporte, está la Jurisdicción, está la CORDE. Son 17 delegaciones del Estado que se encuentran aquí en Chignahuapan al servicio de la comunidad y siempre con el buen ánimo y las ganas de poder aportar lo mejor para Chignahuapan. Mira, la parte de la movilidad interna dentro del municipio le corresponde al ayuntamiento, pero con mucho gusto podemos hacer algunas observaciones también para que se lleven a cabo situaciones que la ciudadanía está viviendo en el momento. Es una de las necesidades sociales cada vez ir mejorando para todos los sectores y uno de ellos pues es la gente que tiene una capacidad diferente. Tenemos cada vez más darles una mejor atención. Bueno, pues por ahorita se han acercado a nosotros las maestras y es urgente un techado aquí para la institución. Es una institución muy grande, tiene dos turnos, está en pleno centro de la cabecera y la verdad es que es imposible hacer un evento al aire libre por el tema del calor. O la lluvia. Exactamente. Pues sobre todo agradecerles a todos los maestros que de estas dos instituciones siempre hemos recibido mucho apoyo, mucho cariño, mucho afecto. Siempre nos han abierto las puertas de la escuela y hoy pues no me queda más que agradecerles a los alumnos, a los maestros, a los padres de familia. Aquí están los comités de las dos instituciones, está el comité de padres de familia, está la maestra Magnao que es la supervisora. Entonces hay un gran equipo aquí y tienen mucha comunicación y eso pues como gobierno nos motiva a echarle ganas. A todos ustedes medios de comunicación gracias por estar aquí y a todas las personas que nos están viendo que es audiencia pues muchas gracias por estar al pendiente de lo que sucede aquí en el municipio. Gracias y que tengan muy buen día. Con permiso. Reciban un saludo de nuestro gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina que siempre está al pendiente de Chignahuapan. Como ustedes saben está a punto de comenzarse el proyecto de libramiento municipal. Hace unos días que vino el secretario o el exsecretario de Gobernación entregó otras tres patrullas al municipio. Ya son seis patrullas completamente nuevas y equipadas. Se entregó apenas también el campo de béisbol, la única cancha de pasto sintético que está ahí en el polideportivo. También como parte de los trabajos del gobierno del estado.